Mira, este es de un elefante asiático, prácticamente todo el esqueleto. Bueno, no sé si será de verdad o de repente solamente es de plástico y lo han tomado como si fuera una referencia a este animal. ¿Tú qué dices? ¿Es verdadero? ¿Son esqueletos de verdad? ¿O es falso? ¿Es pura referencia nada más?